Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume y que mueva esa turra, papá Que los palmas, las palmas, las palmas de todo el país En las supercitas de todos los sábados y qué programa el de hoy, eh Y lo que todavía falta, lo que se viene, pero hablando de lo que se viene Las tribunas todo bien, todo tranquilo, lleno de cartelitos Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy contenta de volver aquí a Tropicalísima Feliz de la repercusión de la semana pasada, así que bueno, súper feliz Qué ojos que tiene, señores, señoras Mientras esperamos al número uno, les digo, es un lujo Decirles que canta para vos y para todo el país La señorita Gabriela Ray ¡Abre esas palmas, arriba, arriba! ¡Eso, Tropicalísima concurso! ¡Eso! ¡Muy, muy, muy bien! Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mío de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías Encienderé mi hoguera Y me olvidaré Y me olvidaré Que es un pecado mortal Que al hombre de una amiga Se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando Amor ilegal Porque mata siempre por la espalda Así es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando Amor ilegal Amor de una zona Que todo devora En un cuarto de hotel ¡Arriba, arriba! Saludos para la gente Entre el chelauque Para Trenel Mañana estamos en Intendente Alvear Para todos, un abrazo Gracias por ti, Galavarría Besos para Río Cuarto y San Rafael Gracias Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy la otra persona Que esperabas ver La desconocida Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Es amante improvisada Misteriosa, apasionada Que te dio Una cita en este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esas amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Fueron mis manos Las que te escribieron La carta Fueron mis celos Las que te pusieron Las trampas Es mi corazón El que llora de pena Por dentro Pero te dejo y me mando Para siempre Gracias a los chicos De la tribuna Gracias Lore Pamela Todos los amigos Gracias Tropicalísima Y los aplausos Bien fuertes Para Gabriela Rey Muchísimas gracias Hermosa Hermosa Hoy brilló Divina Divina Me encanta La energía que tiene Que linda voz Que tiene ¿No es cierto? A Carlito Guerrero Carlito no puede ser Que te siembre ahí Con el colmillo A ver Muestre Venga Muestre un colmillo Venga Venga Muestre a la gente ¿Cómo le sale? Muestre a la gente ¿Cómo le cae la baba acá? Dani después Le hacemos la babita El colmillo y la babita Por favor Te lo pido Dios mío No pueden venir A cantar mujeres Viejo ¿Qué pasa? Es tremendo Hay damas presentes Pero mirá lo que te digo A vos te digo A vos te digo Tontito A vos te digo Somosita ¿Querés ser la mejor O el mejor amante? Es muy simple ¿Querés? ¿Querés contratar? ¿Querés contratar? ¿Querés ser como Algunas de estas mujeres? No No ¿Querés? ¿Querés ser como Algunas de estas mujeres? ¿Te querés comportar Como Carlitos Guerrero? Por ejemplo Él es muy hábil Porque solamente Él y las chicas Mandan la palabra Sex Al 70700 Por eso Está tan seguro de sí Hacé como Carlitos Guerrero Hacé como nuestras bailarinas ¿Querés ser el mejor O la mejor amante? Tenés que mandar La palabra Sex Al 70700 Te vas a bajar Las mejores fotos De los chicos Más sexy Las chicas más sexy Para hacerla mejor Un mejor amante Acordate La palabra sex Al 70700 Arriba la música Dale Me encanta Arriba Y ahora sí Con toda esta energía Nos vamos con él Vamos nomás Querida Violeta Está todo listo Todo listo para este cierre Espectacular Que queríamos compartirlo Con vos En Tropicalísima En América 24 Agradeciéndole a toda la gente Que está del otro lado Está aquí con nosotros Es el maestro Canta Antonio Rigo Rigo Te veo para la show Aplaudiéndome Te veo a la salida del canal Y veándome Recibo dos cartas cada día Y me dicen que yo soy tu amor Que yo soy tu guía Y ahora te veo Aplaudiéndote Te voy a confesar Que a mí también Que el amor me tocó Me pasa lo mismo contigo Me enamoré Como loco de ti Por eso te pido Sube al escenario Y baila para mí Sube al escenario Que va a cantar para mí Sube al escenario Que va a cantar para mí Sube al escenario Y hoy conmigo te irás aquí Sube al escenario Y venga para mí Sube al escenario Que a cantar para mí Sube al escenario Y hoy conmigo te irás aquí Sube al escenario ¡Gracias! 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 Y vamos con las palmas de arriba ¡Vámonos! 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 Yo te enseñé lo que sabes del amor Yo te enseñé a ser toda una mujer Igual que ayer, tu hermano y tu alumna Quieres saber cómo olvidarte de él Vuelves a mí, porque sabes que sufrí Cuando tu adiós me partió por la mitad Y aún así, vuelves a ser feliz Porque me olvidé, porque me olvidé Que me piste bien Sigo siendo el maestro, aunque no Sigo siendo el maestro Quieres volver como alumna Y tu pena profunda es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Te ruego que me perdones de alguna nueva Y no puedo dar conexiones Ahh, ahh, ah, 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 ah Wow, 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 wow. Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Siento que voy a estar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mis pies Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Por tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño te vía muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti En vida mía no me hagas sufrir ¡Vamos! Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño te vía muy feliz Corazón Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti En vida mía no me hagas sufrir ¡Vamos! Y vamos con las palmas arriba Para todos mis amigos Con mucho cariño ¡Vámonos! Amigo mío Amigo mío No sufras más Por ella Porque ayer la encontré Y me dijo que de ti No se acuerda Que tú piques en su vida Una aventura más Que ella nunca te quiso Que nada para perder No llores más Amigo mío Échale allá Al olvido Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que te olvidó Nunca te quiso Nunca te quiso Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que te olvidó ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos con las palmas Palmas Para todos ¿Dónde están los aplausos? Bien fuerte Para el señor Antonio Ríos En vivo Con toda su banda Aplausos a toda la banda Antonio Fuertes los aplausos Maestro Gracias por estar aquí Con nosotros Muchísimas gracias A ustedes Muchísimas gracias A Beto Bueno a todos A Arnán Nuestro director Que cumple 35 años De casado Feliz cumpleaños De casado ¿Cómo se ríe? ¿Por qué se ríe? Es lindo estar casado No, está bien Es verdad Está bien Está bien Agradecido realmente Que hayan venido Con sus bailarinas Y todo Nosotros queríamos Vamos a hacer una pequeña prueba O sea Si las bailarinas nuestras Hacen el mismo paso Que hacen las chicas ¿Les parece bien? Ponemos un poquito Chicos A ver Toquen Toquen un poquito Un pedacito A ver chicas Ustedes hacen palmas Ustedes hacen palmas Ahí está Hagan las palmitas ¡Hey! Baila con el maestro Baila con el maestro Baila Dice ¿Cómo viste? Baila con el maestro Dice Quiero decirte al oído ¿Cómo? Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti ¿Cómo? Que te quiero Que te adoro Usted Que eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el alma Que me da razón Que de mi existir Baila con el maestro Nunca me falte Y usted le dice Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Los aplausos Muchas gracias Fue un gran, gran para todos El mejor político Con todo el corazón Hasta siempre ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Mira la tribuna Aplausos, aplausos, aplausos Antonio Ríos Con nosotros Porque hay mucho más, Antonio Aplausos para Violeta No Reven Nuestra compañera Aplausos para Carlitos Guerrero Ahí están Hola, hola, hola Usted que disfrutaba de la música Ahí están Para el maestro también es un placer Las chicas, te digo, las chicas divinas Divinas las chicas Sin media, señora Esto, esto, sin media las chicas No, sin media y todo eso No, no, la verdad Uno contento de todo esto Que el maestro esté con nosotros Haciendo este cierre especial Para la gente de América 24 Que en cada rinconcito del país Pueden disfrutar de Tropicalísima Yo digo de esta cumbia auténtica Que ponemos, ¿no? Por supuesto Nosotros, yo creo que En todos los lugares que vamos Nosotros recorremos bastante el país Inclusive Uruguay Paraguay Está la música de Tropicalísima Yo agradecido, agradecido A toda la gente A la gente de Neuquén A mi amigo Claudio de la Mega Le mando un beso muy grande Que cumple 11 años Y te manda saludos La gente de la Mega Allá de Neuquén A toda la gente del país Que comparte esta música Y bueno, chicos Nos volvemos Y aparte Un placer tenerlo a Antonio Porque ya la gente Lo pedía Tanto en Facebook Como en Twitter La gente lo pedía ¿Dónde está Antonio? Que hace un montón Que no lo veíamos Y aparte lo contábamos nosotros Mirá el aplauso Bien fuerte de toda la gente De toda la gente Por supuesto Porque bien merecido Bien fuerte Gracias Antonio O nos vamos nosotros Hasta la próxima semana Sigue cantando Antonio Manos en alto Palmas bien fuerte Aquí está Su majestad Antonio Ríos Chau Que Dios los bendiga Hasta la próxima semana que viene Chau Tropicalísima Tropicalísima Te olvidaste de mí Ya no puedo perdonarte Te olvidaste de aquel De aquel amor tan grande No puedo quererte así Te veo muy lejos de mí El que no quiere perdonarte Es el que tengo aquí El que sufrió cuando te fuiste El que lloró cuando mentía Que le cura las heridas A mi corazón salvaje El que sufrió cuando te fuiste El que lloró cuando mentía Que le cura las heridas A mi corazón salvaje 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 Para que no me olvides Que caiga el suelo Que caiga el mundo Que caiga el sol Y nada más ¡Vale! ¡Vale!